Hola a todos, ¿qué tal? En este día voy a cambiar el filtro de cabina de un 2015 Toyota Road 4 Ok, para aquellos que quieran saber cómo se hace y dónde se encuentra, pues se encuentra tras la guantera o el Gladbox, como le llaman Entonces, es bien sencillo, el único que vamos a hacer es que vamos a abrir la guantera Ok, y miren, acá tiene un seguro que la detiene A este lado, no sé si de ahí se puede apreciar Entonces lo que tienen que hacer es con esta mano empujar Traerlo hacia el lado de adentro con esta mano así Y lo van a abrir, ok Ahí lo van a sacar el pin, ¿se dan cuenta? Ahí lo sostienen Entonces, luego van a jalar este lado también Hacia este lado lo jalan y entonces automáticamente la guantera va a bajar Entonces, voy a pausar el video porque necesito usar mis dos manos para no botar todo esto que tengo acá Pueden vaciarlo si ustedes quieren que sería más práctico, ok Entonces, vamos a hacer eso Ok, ya habiendo abierto la guantera Yo lo que hice es que le puse una botella de agua por bajo para sostenerla Entonces, ya habiendo abierto la guantera Entonces, miren, el filtro se encuentra acá en esta parte Ok, entonces, acá tiene un pequeño clic Este, que se le va, un pequeño seguro Que lo vamos a presionar hacia adentro Lo presionamos Y, este, y jalamos Vamos a ver si se puede ver Ok, este de acá, miren, presionan con un dedo Ahí Jalan Ahí Y luego jalan la ventanita esta Esta ventanita va metida en un agujerito ahí, miren Para ponerla lo mismo La metemos primero ahí para ponerla Perdón que el video se ve opaco, no sé por qué Y luego le introducimos Entonces, quitando la ventanita esta Ahí nos queda el filtro Bien accesible Sacamos Se dan cuenta Está bastante sucio Tiene bastante basura Y bueno, ya sencillamente introducimos el nuevo De la misma posición que sacamos el viejo Este es gris Este viene gris Entonces, introducimos el 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 nuevo Como pueden ver Ay, perdón Solo lo deslizamos Ok Ya que lo hemos deslizado Entonces ponemos nuevamente la tapadera que quitamos Esta La introducimos así primero A este lado primero Que entre el agujerito ahí Luego la presionamos Y ahí queda, ok Eso es todo Bueno, y después solamente cierran la guantera Y eso es todo lo que hay que hacer 2015 Toyota Radford Espero que este video les haya servido No olviden suscribirse Muchas bendiciones Y hasta pronto Bye No olviden suscribirse